Como ando en vallito, ando bien Siempre ando al cien Ya despegué Yo quiero desestresarme Rolento en torreto pa' levarme Y olvidarme De esos problemas que me estoré Bañar, fumar, nada me importa Todo se borra Lo único que necesito Por carona y viajar un ratito Cantando este corrido Y pa' mil fiestas guasecito yo Y es el que porto para andar mejor Una sativa que me ponga bien arriba Los ojos rojos y la mente a la deriva Doble lavada pa' poner mejor Cuando yo caigo me subí al avión No soy famoso menos soy de acción Pero me gusta vivir griflindo Yo quiero desestresarme Rolento en torreto pa' levarme Y olvidarme Y olvidarme De esos problemas que me estoré No me bañar, fumar, nada me importa Todo se borra Y pa' mil fiestas guasecito yo Y es el que porto para andar mejor Una sativa que me ponga bien arriba Una sativa que me ponga bien arriba Los ojos rojos y la mente a la deriva Doble lavada me pone mejor Cuando yo caigo me subí al avión No soy de pleitos menos soy de acción Pero me gusta vivir griflindo Pero me gusta vivir griflindo Ahí le va compa veinticinco Compa el bollo Compa marzo Hasta California Ahí quedamos